Presidente Abinader destituye al director de Promipime tras denuncia de venta de boletos. El presidente de la República, Luis Abinader Corona, destituyó ayer a Porfirio Peralda como director general del Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa Promipime. Con el decreto 555-23 dado a conocer por la presidencia ayer por la tarde, el mandatario presidente de la República derogó el decreto con el que había nombrado a Peralda en el puesto el 31 de agosto del 2020. Este funcionario ha sido el centro de una controversia luego de denuncias de irregularidades en un programa de investigación periodística y por obligar a los empleados de la institución que él dirige a comprar los boletos de una rifa para un movimiento político denominado Crece. Abinader también suspendió a la directora del Acuario Nacional, Wanda García, al considerar las recientes denuncias por supuesta comisión de irregularidades vinculadas al procedimiento de compras y contrataciones, así como otras actuaciones. Mediante decreto 554-23, el jefe de Estado dispuso una suspensión provisional de Wanda García, directora de la entidad, por un plazo de 60 días renovables, de conformidad con el artículo 88 de la ley número 4108. Ahí están las imágenes y ahí está doña Wanda. Grima, ¿verdad? A doña Wanda le dieron banda. Sí, grima, grima, grima. Vamos a la pregunta del día. Y Nulia se apunta dos. Sí, vamos a la pregunta del día. ¿Qué opina usted sobre destitución del director de PROMIPIME y la directora del Acuario Nacional tras denuncia de irregularidades? Esa es la pregunta. Háganme el feedback 829-451-3381, nuestra vía de comunicación, a través de la red social WhatsApp. Allí le vamos a leer su comentario y le vamos a leer su respuesta a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre destitución del director de PROMIPIME y del Acuario Nacional? Muy bien, señores. Fulvio, adelante. Bueno, doctor. Señor, el presidente ha enviado señales muy claras con relación a la ética y con relación a la transparencia en la administración pública. Continuamente ha estado hablando sobre esto. Ha convocado al Consejo de Ministros y Directores para expresarle que deben de mantenerse alejados del uso de los recursos del Estado para el tema de la reelección o para el tema político. Ha sido muy claro y tajante. Y se le está dando seguimiento. Y todos los funcionarios lo saben. Y aquel que quiere ser funcionario tiene que estar claro de esto también. Y también que cada funcionario está sujeto a que se le interpele, a que el pueblo lo cuestione, a que la justicia lo aborde, porque así debe de ser en un Estado de derecho. Entonces, con estos asuntos hay que estar claro. Y los dominicanos que hoy estamos gobernando, me incluyo yo también, no venimos de Marte, no venimos de Saturno, ni de Júpiter o de otro sistema solar, planetario. Somos dominicanos, con virtudes y defectos. Entonces, no es un asunto que solamente haya en aquel grupo y que en este grupo no haya. Los hay en todos los grupos. Por eso, muy bien por el presidente, que no debe de aflojar ni un minuto con relación a este tema de la transparencia, a este tema de la corrupción. Yo no digo que, verdad, eso ya lo determinará el proceso, o los procesos, si se van a ventilar. Pero lo más importante es que el presidente lo está haciendo bien. No debe de aflojar, tiene que mantenerse siempre pendiente de sus funcionarios, pendiente también del oído del pueblo, para que los recursos del Estado sean utilizados con pulcritud. Muy bien, presidente. Bien, Yerian, adelante. Bueno, miren, el tema estaría aquí, básicamente, en cuál es el seguimiento que se da. Por ejemplo, Nuria, que ha dado unos palos noticiosos muy interesantes. De hecho, la mayoría de gente que ha sido investigada en la República Dominicana es porque Nuria le ha hecho un reportaje. Si nosotros estudiamos a Nuria, en la profundidad de su historia y de su trayectoria, la mayoría de casos y de gente que es sometida a la acción de la justicia, es precisamente porque Nuria le ha hecho un expediente. Y ahí está el caso del hermano de Danilo. La mayoría de esos casos, quien lo destapa es Nuria. Tiene un valor inmenso para la República Dominicana. Y entonces, ahora ha comenzado a destaparle cuestiones a funcionarios del gobierno. Ahora bien, ¿qué es lo que yo creo? Que más que, y hace bien el presidente no con destituirlo, en el caso del de Promipime, que lo destituyeron, yo creo que se le debe dar un compás. Usted lo suspende, como hicieron con la del acuario, y luego, si se confirma la denuncia, entonces usted lo destituye. Es que el tema de Promipime es que él estaba haciendo rifas. Y eso está prohibido para el asunto político con los empleados. Está bien, pero vamos a darle siempre a la persona el beneficio de la duda, ¿verdad? Te suspendemos, investigamos, confirmamos y entonces te destituimos. Pero, pero, no podemos hacer también, como dicen en el campo, como la gata de María Ramos que tira la piedra y esconde la mano. Si te destituimos, ya te destituimos, no te podemos colocar en otra posición. Y normalmente pasa eso, que destituyen a una persona, creo que la directora de un hospital o de salud pública del sur, que la suspendieron porque estaba obligando al personal a ir a una actividad, y incluso amenazándola. Y la suspendieron, pero ya luego fue colocada de nuevo en su puesto. Entonces, eso manda un mal mensaje. Ciertamente, desde el presidente, ¿verdad?, se observa de él, de él como persona, que no es una persona, ¿verdad?, que se pudiera ligar a la corrupción. Lo que sí tienen que ponerle freno a sus funcionarios. Y entonces, ¿cómo se hace esto? Dándole seguimiento. A cada uno de ellos, a través del Departamento de Ética, que dirige Milagro Ortiz Bosch, pero que esa ética es como para unos sí y para otros no. Por ejemplo, este muchacho, con compras y contrataciones, denunció y le paró una compra a Hugo Veras, porque supuestamente estaba, según dice él mismo, estaba intentando beneficiar a una compañía mexicana, de manera, ya violando la ley. inmediatamente, eso debió conllevar, inmediatamente una suspensión de Hugo Veras y un proceso de investigación por parte del Ministerio Público. Bueno. Manuel, adelante. No sé si vieron a Hugo Veras, que se puso muy emotivo. Sí, sí, lloró. Sí, claro, claro. Qué cosas. Pero lo que vemos es, bueno, hay una frase que dice que de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. Sí. Vemos buena intención en el Presidente de la República en poner orden en la casa, por lo menos en esos casos. Pero hay otros casos en que simplemente no se ha hecho nada. La denuncia está ahí y vemos que las cosas se quedan ahí. Es bueno. Por ejemplo, el Fulcal, que lo destituyeron, nunca se supo la razón, pero tampoco fue investigado. Entonces, es importante saber qué pasa con ese tipo de casos. Bueno, en el caso del director de Promipime, pues bueno, la denuncia estaba y las pruebas también. Punto para Nuria. En el caso del Acuario, también punto para Nuria. Se ve que el Presidente sigue ese programa sábado tras sábado. Lo cierto es que ambas, tanto la destitución como la suspensión, son merecidas. Yo estuve recientemente en el Acuario Nacional y, señores, eso da pena. Peceras vacías, deterioro. Basura dentro del hábitat que se supone que debe ser una copia fiel del hábitat de las especies que allí se exhiben. Deterioro de las instalaciones hasta un extremo lamentable. Encima de eso, surge dentro de las denuncias irregularidades, compras sobrevaluadas, una serie de cosas que llaman la atención. En este caso, llamaron la atención de Nuria y expuso la denuncia. Y que ya ameritaba destitución directa, pero bueno, le dieron una suspensión de 60 días en lo que se investigue el caso. ¿Por qué? Bueno, ya sabremos. Aunque, a mi parecer, el caso del acuario ameritaba una suspensión, no una suspensión, sino una destitución inmediata. Y, además de eso, ponerse manos a la obra para recuperar esa ventana científica del país y también para el turismo, que es el acuario nacional. Es, digamos... ¿Dime, Javier? No, aquí, con los muchachos. Es, digamos, apropiado, en cierto modo, lo que el presidente ha hecho con estos dos funcionarios. Esperamos que otros funcionarios no se pasen de las rayas y que haya más escándalos de este tipo ventilados por la rubia Nuria o, en otro caso, por Alicia Ortega. Bien, gracias. Mire, yo... A mí me llama la atención que los asuntos de corrupción, destituciones, separaciones del tren administrativo, suspensiones y esas cosas, se dan básicamente cuando hay una denuncia. sobre todo de un medio de comunicación como el caso de Alicia Ortega, el caso de Nuria Piera y otros casos que han habido de algunos programas de menos difusión, pero que, de alguna manera, hacen el mismo trabajo que ellos intentan hacer, el mismo trabajo que ellas hacen. Y lo digo porque a Hugo Vera promipí me lo detuvo. Compra y contrataciones. Sí, perdón. Compra y contrataciones lo detuvo. Y yo pregunto, ¿no es el presidente el hombre mejor informado de la nación? Porque yo le voy a decir una cosa, lo que pasó en Intran era evidente. O sea, tú no necesitas ser abogado ni ser un genio de la sociología o de la filosofía para entender que un individuo que tenía escasamente un año que había, o menos de un año que había abandonado la posición donde él mismo está concursando en una de sus empresas para ocupar una posición ahí que tiene información privilegiada. Eso es lo que se dice, que hay información privilegiada. Pero es lógico, Fulvio, porque es un tipo que era el director de ese departamento donde, y es precisamente para ese departamento que se están pidiendo las compras y las contrataciones que se abrió el concurso. O sea, si tú me dices a mí, bueno, es una compra para la DGC, que no es, es parte del sistema pero no pertenece a Intran directamente, sino que trabaja en colaboración, es parte de la Policía Nacional. Uno dice, bueno, ahí él no tiene, pero en el otro lado es Hugo con ventaja y Hugo Vera lo sabía. Entonces, ahora tú no puedes estar diciendo ni llorando ante la cámara porque en definitiva eso demuestra un estado de debilidad producto de tu irresponsabilidad. O sea, esto no es un momento para llorar, es un momento para que él enfrente y diga, sí, yo creo que se cometió un error, yo no me fijé bien o lo que sea, yo voy a renunciar de esta vaina. Pero no lo hacen. ¿Qué es lo que hace? Compras y contrataciones lo para, pero el presidente no ha hecho, no ha sido tan rápido como lo ha sido en otro caso. Por eso, yo digo, ojo con eso, ojo con eso, porque esto puede ser el sacrificio de los pececitos pequeños, el sacrificio de los pececitos pequeños y dejar pasar a las grandes mastodontes sin tocarlos. Fíjense que nunca ha habido una decisión de manera directa del gobierno, de la parte administrativa del gobierno, destituyendo a alguien porque le descubrieron una vaina. Sino que siempre han sido denuncias, siempre ha habido denseñores, pero ven acá, nosotros tenemos que poner fin al tema de la corrupción. A Binader, Luis A Binader Corona sabe, igual como acaba de decirlo Fulvio, que el dominicano trae en su gen, en su lectura de ADN, un gen, de que no somos serios en el sentido de meter la mano. Aquí todo el mundo está en el Estado, en el gobierno, buscándose lo suyo. Aquí la gente ve un acto indecoroso como una búsqueda, esa es su búsquedita, esa es una búsquedita que él tiene ahí. Entonces, hay que entender eso, tú no estás gobernando con, tú no estás gobernando con gente, ¿cómo te digo? Educada. Ayer me decía Doña Rosa que fui a tomarme un café a la barra del pueblo, que el florerito que ponen en la mesa dice, mira, este todavía no se lo han llevado. ¿Será que la gente se está poniendo más seria? Porque ellos lo ponían de más, ellos lo ponían para que se lo llevaran, prácticamente, porque la gente se lo llevaba, increíble. El souvenir de la barra del pueblo. ¿Eh? El souvenir de la barra del pueblo. Exactamente. O sea, nosotros vivimos en un país así, entonces tenemos que tener mucha cuenta y así han sido todos los presidentes. A Danilo le denunciaban un ladrón en el gobierno, igual que a Lionel. Lionel ha dejado muchísima gente que debió haberlo sacado de ahí a patadas, pero no lo hizo. Entonces, nosotros tenemos que saber que nosotros no estamos lidiando con suizo, con gente honrada, con gente honesta, estamos lidiando con bandoleros, la mayoría de los casos. Todo el que está en... Y el empresariado dominicano ni se diga. Al empresariado dominicano hay que ponerle un freno. Por eso yo digo, y ojalá pase, estoy convencido de esa vaina, ojalá venga un maldito dictador que nos rompa aquello a todos para ver si este país se arregla. Sí, pero no hay no hay forma. ¿Por qué entonces a lo mejor aplicamos controles para eso? Porque ciertamente... Pero ¿quién lo va a aplicar? No ha estado en la diana, Amado. ¿Quién lo va a aplicar? Y es diciendo que quien tuvo que denunciar o quien ha tenido que denunciar las irregularidades es precisamente una periodista, mas no así ha sido el gobierno que se ha dado cuenta de eso. Por ejemplo, si la dirección de ética que dirige o que supuestamente dirige, sabemos que no dirige nada, Milagros Ortiz Bosch, debería estar vigilando eso, incluso deberían existir controles que cuando alguien, imagino que ahí si está más o menos haciendo el trabajo compra y contrataciones, que antes de que pase la acción, se dan cuenta y dicen, párame eso ahí porque estás intentando beneficiar a una empresa. Creo que aquí sí hay que destacar la labor que está llevando a cabo compra y contrataciones porque incluso no solamente a Hugo, le paró también al Ministerio de Educación, ¿se acuerdan? Incluso subieron y le ha parado a muchos funcionarios y a muchas instituciones compras que han querido hacer y le dicen, no, esa compra está violando la ley y se la paga. Recuerda, que compra y contrataciones ahora es que está ejerciendo su real trabajo. porque nunca se había escuchado, y esta parte hay que destacarla siendo objetivo, nunca se había escuchado que pararon una compra porque hay una irregularidad y incluso, ¿cómo se llama el que la dirige? Pimentel. Es Pimentel, Carlos Pimentel, ciertamente hay que destacar que él te dice ¿por qué? O sea, mira, te paramos esa compra porque tú estás intentando beneficiar a una compañía de tal lugar. Y tuve la auditoría de la Contraduría General de la República y de la Cámara de Cuentas. señores, eso iba yo a preguntar ¿qué pasó con Genaro? ¿cómo que se llama? El presidente, el presidente autorizó hacer públicas y hacerla a todos los niveles. Entonces, vienen los procesos de reestructuración y enmendar aquellas cosas y los funcionarios tienen que presentar ese historial que corrigieron las partes que se le llamó la atención. Pero fíjate tú, por ejemplo, que en estas instituciones vamos a poner como en el acuario, aparentemente no ha sido auditada porque es Nuria con un reportaje sencillo le sacó lo que no le ha podido sacar ni la Cámara de Cuentas ni la propia Contraloría que está regida por estas instituciones. De manera que lo importante es saber que por lo menos tenemos a Nuria que hace denuncias. El acuario depende directamente del Ministerio de Medio Ambiente. Sí, don, mira, si don Milton Wright se fuera del Tribunal Constitucional que yo pienso que eso va a pasar, lamentablemente, yo lo nombrara por Milagros Ortiz. ¿In ético? Sí, porque Milagros Ortiz ya está demasiado viejo. ¿In ético? No te convierte en ese instituto. Miren, hay que destacar. Milton Wright es un hombre que ha dado, además, no es un hombre extraño al PRM porque toda la vida estuvo relacionado al PRM. Pero ha sabido mantener. No, no, es un hombre pulcro, es un tipo, Milton Wright es un hombre que hay que hacerle una estatua en este país. Sí, yo creo que sí, miren, hay que destacar. Las condiciones de ese señor son fuera de serie. El Tribunal Constitucional es de las pocas instituciones públicas de la República Dominicana que cuando tú llamas te toman el teléfono. Tú llamas a la Procuraduría. Miren, háganme este ejercicio. No, no va. Miren, en internet ustedes buscan, por ejemplo, elijan cinco instituciones públicas y dentro de ellas elijan la Procuraduría y llaman a la Procuraduría, no le levantan el teléfono nunca ahí. Una procuradora que nunca ha visitado una fiscalía del país. Nunca. Pero tú llamas al Tribunal Constitucional oigan esto que es importante, yo lo he probado. Tú llamas al Tribunal Constitucional y no dura, no timbra dos veces el teléfono cuando te lo levantan y de ahí te pasan, por ejemplo, a una encargada incluso al despacho del presidente del Tribunal Constitucional que es la parte más delicada y te levantan el teléfono inmediatamente. Mira, mira, yo te lo... Eso habla muy bien. Yo te digo, yo te digo, yo he manejado el Ministerio Público, lo he manejado por muchos años. El procurador de la Corte, el procurador de la Corte como está pasando en los últimos años que no viaje a Samaná o a Nagua o se deje caer por Salcedo y Tenares no está en nada. Óyame, yo hacía ese recorrido por lo menos una vez al mes yo hacía un recorrido por lo menos visitaba dos sitios y me tiraba como los suaves. ¿Cómo debe ser? ¡Fup! A revisar. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la situación? Me hablaban de los casos. Un descenso al terreno. Nos sentábamos y discutíamos algunos aspectos de la estrategia de litigación o de la estrategia de investigación pero incluso creé un órgano que luego me lo quitó Talía Golbe tengo que decirlo por nombre porque yo no ando tapando nada. Que fue un equipo de litigación regional con los mejores litigantes que yo tenía en el Ministerio Público y tuvimos sobrado éxito y en La Vega imitaron eso pero la carrera no lo permite porque eso es una institución que no está dentro del organigrama. oye estaba dando resultados estaba dando resultados Amado permítame la producción 30 segundos por favor porque en una ocasión hace ya varios meses hicimos aquí una denuncia de la situación que se estaba dando en pasaporte aquí en San Francisco de Macorís que la gente iba que no había una silla y que había una calor sofocante ayer yo pasé por ahí que iba a la gobernación y me topé con que le pusieron sillas y le pusieron aire acondicionado de manera que como digo lo malo como digo lo malo tengo que decir lo bueno un aplauso a mi alumna a mi alumna Holandra Holandra que bueno que tomaron en cuenta esa denuncia para mejorar la condición del dominicano y el servicio público y decirle a Holandra mi querida amiga y a Lunga y decirle también que hoy vamos a hablar de encuesta galo que salió ayer señores